Hola que tal mis amigos de En Boca de Todos, yo soy Leidia Cededo y en estos momentos me encuentro en la institución educativa Colombo Bolivariano donde se está llevando a cabo el lanzamiento del fanxing literario una noche bohemia donde docentes, padres de familia y directivos hoy van a conocer ese talento escondido que tienen los estudiantes y por eso como siempre En Boca de Todos en los mejores eventos por eso brindo hoy en una noche bohemia, salud En Boca de Todos tuvo la oportunidad de asistir a un evento maravilloso un lugar que estuvo lleno de muchas letras y poesías me refiero al lanzamiento del fanxing literario que se llevó a cabo en la institución educativa Colombo Bolivariano una noche donde los estudiantes sacaron esa pasión por el amor y la fogosidad por la escritura y la lectura una actividad donde se vio todo ese talento escondido que tenían los chicos a la hora de plasmar con lápiz en un papel blanco todas sus letras para darle vida y sentido a todos sus escritos mentes brillantes con venas artísticas de eso es lo que se trata fanxing literario un libro donde los productores y creadores fueron los mismos estudiantes de esta misma institución fanxing literario se realizó con el fin de dar a conocer a los futuros escritores y poetas cartageneros este lanzamiento estuvo a cargo del docente de filosofía Hernán Grey Zapateiro quien fue el director y coordinador de esta actividad que nos comentó un poco más sobre esta fantástica y noche bohemia y seguimos en este gran lanzamiento del fanxing literario pero en esta ocasión me encuentro con el profesor Hernán Grey que es el director por supuesto de este gran evento profe, buenas noches y bienvenido a Boca de Todos buenas noches, muchísimas gracias por su llegada al evento bueno profe, usted es la parte creativa de esta noche tan espectacular vimos estudiantes que expresaron ese sentimiento hacia la lectura una noche de bohemia y por supuesto con este gran lanzamiento coméntenos un poquito sobre esa gran experiencia y por esa gran creatividad que usted expresó en el día de hoy bueno muchas gracias bueno la creatividad es parte más de los estudiantes pues todo el contenido es de ellos mi trabajo en realidad es más que todo de edición y de llevar como dicen uno las ruedas del carro los estudiantes participaron de una manera majestuosa mostraron lo que están haciendo de forma literaria ensayística, la poética, el teatro las adaptaciones de guiones, de películas y ahí está el fanzine ese es el trabajo de uno y bueno y es el espacio de ellos sinceramente ¿Cuántos estudiantes participaron en este gran lanzamiento? cerca de 50, 60 estudiantes todos participaron y bueno y el proyecto fue inicial y ahí partió todo y entonces los estudiantes siempre estuvieron presentes, siempre han estado presentes la intención del fanzine es que tenga una publicación mensual o sea cada mes haya una convocatoria, cada mes haya un lanzamiento entonces como es el número uno, es la primera publicación del colegio imagínense, después de más de 50 años de historia es la primera publicación que tiene el colegio por eso le dimos la calidad del evento Bueno profesor, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Boca de Todos y expresar esas palabras tan hermosas y sobre todo el creador de este lanzamiento que fue fanzine literario profe, muchas gracias Gracias a ustedes por estar acá En esta noche bohemia de fanzine literario también participaron padres de familia, docentes y directivos Con el gran lanzamiento de esta noche bohemia esta noche tan espectacular y me encuentro con el rector Anderson Casanova de la institución educativa Colombo Bolivariano Rector, muy buenas noches y primero y bienvenido a En Boca de Todos Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por hacer presencia y hacer parte de este evento Bueno rector, coméntenos un poquito a nuestros televidentes de En Boca de Todos ¿Qué se trata esta noche tan especial? Bueno, la noche es especial porque en esta noche estamos dando a conocer un producto que inició, se inició el año pasado bajo la responsabilidad del profesor Hernán Gray y que inició en principio como una actividad, un trabajo, un taller y que finalmente se vio que se podía aprovechar que podía ser trascendente y finalmente hoy estamos recogiendo los frutos de ese primer trabajo y trabajo que empezó como tarea y que hoy es un producto prácticamente acabado, elaborado y que lo estamos lanzando, fanzine literario Fanzine literario es un espacio donde el estudiante puede expresar una catarsis de sentimiento, de razonamiento, de reflexión es el espacio donde se recoge esa gama de sentires del muchacho y expresada en unas letras, expresada en un texto hacia sus compañeros y hacia la población en general del Instituto Colombo Bolivariano Digamos que este es el primer paso de todo un proyecto, de toda una propuesta y que tiene como propósito que se extienda a toda la comunidad vamos a vincular a padres y familia para que presenten sus escritos vamos a invitar a todos los estudiantes desde el preescolar hasta grado 11, claro que sí gracias a ustedes por hacer parte de esta presentación de esta puesta en escena, de este proyecto gracias, mil gracias por darnos la posibilidad de dar a conocer nuestro producto escribir es difícil aflorar lo que tenemos aquí es difícil y en estos momentos me encuentro con Elina Uribe por supuesto docente de esta misma institución que hoy se está realizando el lanzamiento de Fexting Literario Elina, bienvenido por primera vez en Boca de Todos ¿y cómo estás? Buenas noches Hola Lady, buenas noches mil gracias por venir a apoyar este hermoso evento que hoy da sus pininos en lo que respecta a la producción literaria me siento feliz, contenta de la acogida que ha tenido la comunidad educativa los padres fueron muy asertivos, los estudiantes muy contentos y por supuesto la visita de ustedes que nos tiene fascinados así es para nosotros es muy gratificante participar en este lanzamiento coméntanos cuál es el objetivo de este lanzamiento bien, tú lo has dicho, es el primer paso es el primer paso de muchos que queremos dar en lo que respecta a que los jóvenes sientan lo que es la necesidad vital de escribir el fanzine literario busca que los jóvenes se dediquen a las mejores cosas que tienen por hacer que se dediquen a escudriñar dentro de todo su ser que se dediquen a producir de verdad porque escribir es vida, escribir es dar vida eso es básicamente lo que queremos y que todo el mundo se una a esta hermosa causa y por qué no, pues quizás tener aquí a los futuros premios Nobel y Pulitzer qué sé yo, en esto de lo bello que es escribir lo que tenemos el libro en las manos entonces coméntanos un poquito de qué se trata y qué contiene este libro bien, fanzine literario Jauría es una producción de nuestros estudiantes para nuestros estudiantes la comunidad educativa trabajó en este bebé que fue amamantado el director de nuestro fanzine literario Hernán Grey Zapateiro fue el encargado de promocionar el hecho de que los estudiantes se interesaran en escribir enviaban sus producciones a un correo electrónico que se dispuso para eso y fue impresionante, impresionante como los estudiantes nos mostraron tantas cosas de todo el sentimiento de nuestros jóvenes está lleno de todo el amor, de toda la angustia, de toda la ira de toda la imaginación que necesita este mundo irremediable para poder hacer algo con él ¿cuántas páginas tiene? tiene 58 páginas distribuidas pues en las notas editoriales, en los cuentos de verdad que tú joven que estás allá con todo eso dentro, sácalo de verdad que no hay nada más rico, más vital y más productivo que escribir gracias bueno muchas gracias a ti de verdad que sí, por compartir con nosotros aquí en Boca de Todos y bueno yo soy Leidy Acevedo y de esta manera nos despedimos con este gran lanzamiento de faxing literario y como siempre en Boca de Todos en los mejores eventos, muchas gracias gracias a ti, que tengan muy muy buena noche y gracias por acompañarnos nosotros estamos muy contentos y felices, bueno nos vemos en una próxima nota chao, chao